Cristo, cuéntame Cristo, cuéntame Mi Señor, yo creo en Ti Mi Señor, yo creo en Ti Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, oh mi Señor Yo te espero, yo te espero Yo te espero, oh mi Señor Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo it would be an outrage to God's heart before everything that my church lives in its time where would I place my treasures where would I deposit my aspirations who would be worthy of taking my truth in his heart I only ask you do not surrender do not put your arms down do this for my father's plan and not for me so that if my mercy source which removes does not fall over you and the world and for this reason do not waste my treasures my words and my thoughts because of each of you that for the next time that you will no longer hear me you will no longer have the meeting with me because the cycle will come of the total definition of humanity and the planet where the men of the judgment and of the law will only observe what happens in this world the door of my heart is still open for you you students do not allow yourselves to be disturbed through my adversary the most important thing at this moment is that the sacraments for the souls may be fulfilled as you have done up to these times I need to recover my spirit through my apostles and my followers you can never cease to be anointed blessed and filled with my spirit because you will need it to go to the end of this time humanity does not know does not understand and you do not know yourselves do not challenge the universal laws do not challenge the lord of the law fulfill the commandments I do not ask I do not ask with perfection but with effort surrender before my feet because you will surrender before God before his presence and his power he has given you everything and he will never stop why do you cry why do you wound me I need your honesty your faithful love your unmeasurable effort God does not deserve what happens in the world he does not deserve what happens in the souls nor in the hearts I gave you my torch of light so that you could represent me and announce my return my second return my second return to humanity do not continue to hurt my wounds the blood of the Lamb of God the blood of the Lamb of God now of the resurrected the blood of the Lamb of God is a precious and extinguishing it is a spiritual and eternal code it is a spiritual and eternal code it comes to spill over your miseries and agonies over your imperfections and agonies it is this blood that continues to justify you before God so that you may have the grace of redemption and the light of conversion and the light of conversion bring me down from the cross where you have placed me the world continues to flagellate me with its actions and I need its love and its compassion to be able to restore myself but I will not liberate you from that which you are living until you allow it and implore me to do so sometimes it is necessary that your conscious consciences may see the abyss to know how to ask for help in a humble way and without restrictions allow my heart and the flame of my love to govern over you because your commitment of me will not be dissolved no matter what you may do I will come among the clouds and I will call you so that you can respond to that which you have done up to these days it does not matter what it may be a good shepherd never loses his sheep a good shepherd gives his life for his sheep as I expect that you give your lives for me in trust you cannot be indifferent to that which the world is suffering see each day greater and deeper who will relieve him who will risk himself for me who will give testimony of my presence and my word my church my church is destroyed and I must lift it once again with those who are humble and truthful pure of heart in spite of their imperfections my church cannot be totally destroyed you are all a part of my church a part of my mystical body and you must remember and recognize this daily because in the most difficult and hard times is when help will come and the hand of salvation will be extended when you are humble and you resign before your own defects commitment I say once again cannot be dissolved the king of the universe cannot as he came to earth to pronounce it he must continue to pronounce the law in heaven because in the law will be your union with God whatever may happen today the throne of God receives the blood of the lamb that which was tortured taken to the slaughterhouse by man this is the blood which will justify you and liberate you and save you of your sins use this grace before the source of light is closed totally live a worthy life in the Lord represent me as I need it represent me as I need it we will live to the heavens our pleas our supplications y may the human heart of each one of you feel everything that I say beyond what I have said. This is the time to justify what has happened through the precious blood of the Redeemer. Those who are aware of what this means offer yourselves to God through my heart. This is the time to justify what has happened through the precious blood This is the time nos colocamos de pie nos colocamos en pie para que ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo nos ofrecamos en este momento de consagración de los elementos y así podamos ser anointed por la luz de su Espíritu por la luz de su Espíritu Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra y en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo corazón y del Inmaculado Corazón de María os pido la conversión de los pobres pecadores Amén Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María os pido la conversión de los pobres pecadores Amén una vez más Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María os pido la conversión de los pobres pecadores Amén 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 Gracias por ver el video. Amén. 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 I took the bread, lifting it to God. I gave thanks for the sacrifice that I would live. I broke it and gave it to my apostles, saying, take it and thank you to all of you from it because this is my body which will be delivered from man for the forgiveness of sins te alabamos Señor y te bendecimos 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 right away I took the challenge and lifting it with the same strength and love the chalice was consecrated as the wine was consecrated transubstantiated by the angels of heaven and at that moment I gave it to my apostle saying take it and drink because this is the challenge of my blood blood of a new covenant which will be poured by you Redeemer is the remission of false always do this in memory of me Te alabamos Señor y te bendecimos te alabamos Señor y te bendecimos Amén. Amén. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. , y así le doy la paz. Pues así le doy la paz. Una paz que nunca puede perder, una paz que nunca pueda perder, una paz que deberías enhancella. Que la paz de mi corazón te libera. ilumine y guíste y guíste hasta llegar al reino de Dios, en unidad y en amor a la paz del universo, así como le dio a nuestro universo. Como dije a mis apóstoles, como dije a mis apóstoles, le doy a mis apóstoles y les doy a mis apóstoles. Y en el nombre de esta paz, les doy a mis apóstoles y les doy a mis apóstoles. Como amigos y hermanos, les agradezco por haber respondido a mis apóstoles, que esto les justificó ante Dios, les justificó ante Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que les doy el salud y la paz. Que les doy la paz. Que les doy la paz. Amén. 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 y unión con Dios, que es lo que necesita en este momento. Así que vamos a ofrecer esta canción con mucha gratitud. Tu fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre El nombre de Jesús Mi Rey Cuán hermoso es su nombre Nada se iguala a Él Cuán hermoso es su nombre No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso es su nombre Majestuoso es su nombre Majestuoso es su nombre El nombre de Jesús Mi Rey Majestuoso es su nombre Nada se iguala a Él Majestuoso es su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Así ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclamó Resucitaste Resucitaste Majestad Inigualable Incomparable Incomparable Tuyo es su nombre Tuyo es su nombre Y autoridad Poderoso 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 es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús Mi Rey Poderoso es su nombre Nada se iguala a Él Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre No hay otro La muerte me hiciste La muerte me hiciste El velo partiste El velo partiste La tumba vacía La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Los cielos declaran Tu gloria proclaman Tu gloria proclaman Resucitaste Resucitaste En majestad Inigualable Inigualable Incomparable 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 Hoy por siempre Reinará Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y autoridad Poderoso Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús Mi Rey, poderoso es su nombre, nada se igualará Poderoso es su nombre, no hay otro nombre Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre El nombre de Jesús, mi Rey, poderoso es su nombre Nada se igualará, poderoso es su nombre, no hay otro nombre Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre Poderoso es su nombre, no hay otro nombre Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre our Blessed Mother and to God's plan for having granted this pilgrimage here in Colombia. We hope that there may be many more in many more places of this beautiful country, of which we have only known a little bit, and we thank everyone who is here with us in Cali, who are in your homes, watching us from your homes, from the communities, from the monasteries, for sustaining the torch of Christ and the fulfillment of this plan of love for humanity. We are deeply grateful for the receiving and greeting of the people of Colombia and may devotion and love never extinguish and always lift this beautiful country. Those of us who are here want to invite you to close this covenant with Christ through the Sacraments of Communion, as our brothers and sisters in the Marians will do, and in the monasteries who are accompanying this work. Thank you, Lord, for all that you give us. We honor you in this meeting. And under the light of the Blessed Trinity, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Until the Kingdom of Aurora. Amen. 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 Gracias por ver el video. Permite que un poder superior ingrese en tu corazón y desde allí se irradie hacia toda la tierra. Juntos, en oración, clamemos al corazón de la Madre de Dios por las naciones, permitiendo que el espíritu de la paz y de la reconciliación llegue a los pueblos que tanto lo necesitan. Oremos por Sudamérica. Clamemos por alivio, fe y esperanza para estas naciones hermanas, para todas las almas, para todos los reinos de la naturaleza, para toda la vida. Orando por la paz en Sudamérica, un pedido de la Madre Divina. Transmisión en vivo todos los domingos a las 8 horas por el canal www.orandoporlapaz.org. Súmate a colaborar para que este mundo alcance la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!